Así es, bueno, este trabajo se viene desempeñando por indicaciones de nuestra presidenta, la licenciada Berenice Espino, y por indicaciones del señor presidente Armando Sánchez Jiménez, de una inspección y valoración a todas las cocinas que dan alimentos a los alumnos, y bueno, pues de entrada teníamos la exigencia de las encargadas del comité de que tuvieran un extintor en buenas condiciones, recargado y más grande, toda vez que el que existe, bueno, era de un kilo a kilo y medio, entonces hablamos de que eran extintores muy pequeños. Y bueno, el trabajo se vino desempeñando, en primera, verificando las fugas de gas, dando las recomendaciones, encontramos varias, y bueno, en coordinación con los compañeros y el sistema DIF, se atendieron las fugas, y bueno, vino otra etapa donde fue la ubicación de la señalización en materia de protección civil, donde la salida de emergencia, la ruta de evacuación, los puntos de reunión, y bueno, en esta ocasión, en coordinación con el DIF, y encabezando este proyecto, la licenciada Berenice Espino, bueno, se hace la entrega de 33 extintores a las cocinas, que de mucha importancia son, toda vez que manejan lo que es el gas LP, y bueno, presentan fugas, y se les dio la capacitación de vida para utilizar lo que es el extintor. El evento de la entrega de los extintores a todos los responsables de las cocinas, y bueno, en un espacio se tuvo que darle la capacitación a todas esas personas, principalmente manejando algunos temas de importancia. En primera, qué es protección civil y cómo se interviene, porque recordemos que toda persona puede cubrir o hacer este frente como protección civil. En segunda, valoración de una escena, activación de la emergencia, y bueno, prácticamente lo que es teoría en los componentes, las partes, y el comportamiento del fuego. Y bien lo mencionas, al último se hizo una práctica en base a lo que se les impartió, y bueno, el resultado de ello fue que prácticamente las cocineras controlaron el fuego en dos puntos, en lo que fue primero en un tanque de gas LP, y bueno, y otra que presentaba una fuga, un gas prácticamente en llamas, y bueno, otra parte donde se simula un incendio que es de escombro o de papel o cajas. Y bueno, pues el resultado fue benéfico, ahí tenemos algunas imágenes, y bueno, siempre poniéndonos a la orden para cualquier situación o cualquier persona que lo requiera. Al último, ya se apagó, y lo cerramos automáticamente, siempre a distancia. Ya disparé, automáticamente, vamos a sacar de la misma forma. ¿Cómo se hace? ¡Aquí, aí, 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 aí. ¡Ahí, aí, 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 aí. Sí, el día de hoy tuvimos un curso en donde Protección Civil, al cual agradezco su participación y siempre su preocupación. Como saben, contamos con 33 desayunadores en el municipio. igual se dotó de 33 extinguidores, anteriormente tenían extinguidores de 2 kilos o ya caducos entonces fue una indicación también por parte del presidente municipal, una preocupación de una servidora pues porque las cocineras siempre están al frente, manejan lo que es el gas, las fugas entonces es una gran preocupación, se les dotó de 33 extinguidores a cada uno de los desayunadores de igual manera se les dotó también de medicamento como paracetamol, naproxeno, ambroxol todo aquel medicamento que ocupan para los niños, para la salud de los niños equipos nuevos donde DIF municipal hizo esa compra y pues con mucho gusto con recursos del ayuntamiento que cada mes con mes nos dan participaciones el ayuntamiento, con eso DIF municipal está reequipando o está dotando de extinguidores a los desayunadores ya contaban con extinguidores pero en muchas ocasiones o ya estaba caduco o era de muy pequeña capacidad si es una gran preocupación y sobre todo por lo que vivimos aquí en Cabecera, aquí en Zacapuaxla que fue pues un parteaguas para todos los ciudadanos el ponernos alertas, el estar prevenidos y sobre todo saber cómo utilizar o cómo manipular los extinguidores ahorita como tú pudiste observar pasaron las cocineras, pasaron el comité del desayunador y también utilizaron y también estuvieron aquí los directores a lo cual también agradezco su presencia de la misma manera a los presidentes auxiliares y jueces de las comunidades que quiere decir que hay gran preocupación por ellos y como nos lo comentan los maestros pues que qué bueno que se dé este tipo de capacitaciones en donde realmente la cocinera sepa cómo manipular y cómo activar un extinguidor ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Sí, así es. Esta es una parte importante y nosotros lo vimos, o inclusive en las imágenes que pasaron en su oportunidad, en su canal, del incendio que tuvimos aparatoso. Había gente que activaba los extintores y prácticamente los enfocaba a las llamas y bueno, esto es un error. El extintor se debe enfocar directamente al núcleo de lo que se está generando el incendio y bueno, es un mecanismo o un componente químico que es el PQS que es un aislante y un retardante que bueno, que funciona como lo vimos ahorita en práctica. Bueno, y son de muy buenos componentes. Platicábamos hace un momento los extintores que se les acaban de entregar a los desayunadores. Así es, el extintor que se les hace entrega es de 4 kilos y medio, PQS que significa polvo químico seco y de clasificación B que es para líquidos, para gases y bueno, lo que es cartón, lo que es madera. Así es, todas las prácticas que se llevan a cabo es con un conato de incendio, un conato de incendio es el inicio y la propagación del incendio, es como se hace, se valora la escena, ya lo mencionamos ahí en las pláticas y ellos hacen su intervención. Quedó bien claro en las pláticas que tuvimos que en la valoración de la escena, si ven que es un incendio que supera sus condiciones, en primera de conocimiento y en segunda de equipamiento, pues bueno, que es inmediato que activen el sistema de emergencia, que ya lo platicamos y que llegue en ese punto, ya sea protección civil, bomberos o dependiendo la condición que sea. Gracias por ver el video.